El proceso para la elaboración desde el siglo VII a.C. hasta prácticamente el siglo XV y VI d.C. es la fabricación de acuñación de moneda por martilleado. Consiste primero en fundir el metal, oro, plata, bronce... ...y tenían una serie de moldes, que la fundición, en este caso es plomo... ...pero sería, como he dicho antes, oro, plata, bronce... ...y conseguir el flan, que básicamente es el soporte... ...a partir del cual se va a realizar la acuñación de la moneda. Tenemos los puños de anverso y de reverso... ...en este caso estamos haciendo una moneda ibérica... ...ya que estamos en el stand del Museo de Arte Ibérico del Cigarralejo de Mula. Y bueno, de cara a lo que es la didáctica... ...vamos a partir, como he dicho antes, de monedas de plomo... ...que tenemos que preparar. Son bolas de plomo, 18 milímetros... ...y acondicionamos para colocarlo en los puños. Lo colocamos y ahora es cuando lo sujeta. Bien, vamos a hacer unos pequeños golpes... ...uno, dos, sí, uno, dos, sí, uno, dos, sí, uno, dos, sí, uno, dos, sí... ...y a continuación tendríamos ya... ...devanta a ver qué ha salido. La moneda acuñada. La moneda acuñada.